Acabamos de estar en el taller de comunicación de justicia. ¿Puedes platicar un poquito de qué trató este taller que le impartieron a los jóvenes de Derecho de la Universidad de Reggio Montano? El taller de comunicación para la justicia trata principalmente de mostrar algunas campañas que han realizado organizaciones de la sociedad civil a lo largo de los últimos años, específicamente la de Esto es la Justicia, de SIDAC, enfocada a la reforma de justicia que se debe aplicar en próximos años en el país. El taller tiene dos componentes, el primero de ellos es mostrar la campaña Esto es la Justicia, que es una campaña que se desarrolló precisamente para promover las condiciones de la reforma de justicia y la segunda parte del taller está realizada por SocialTIC, que tiene que ver cómo es que campañas de comunicación y el uso de tecnologías de la información y la comunicación se han usado por organizaciones sociales para promover diferentes causas y diferentes movimientos a lo largo de México y Latinoamérica. En realidad son como muestras del trabajo que usuarios de las redes sociales e internet han realizado precisamente para promover cambios y movimientos sociales. ¿Cómo viste a los chicos que te acompañaron esta mañana? Muy interesante, muy entusiasmados, involucrados con el tema. Definitivamente los jóvenes siempre van a ser punto de partida de muchas de estas iniciativas porque son quienes están en contacto directo con las tecnologías, también están mucho más informados y empapados de conocimiento que les llega a través de internet y bueno, este tipo de talleres justamente busca involucrarse con jóvenes para que en un momento dado sean capaces de replicar la información o inclusive también compartirla en sus círculos de amigos. ¿Cuál es la opinión de que en las universidades, en este caso Universidad de Reggio Montana, hagan este tipo de proyectos? Me parece valioso, es muy interesante ver cómo es que universidades están incubando grupos de trabajo, están propiciando a que los universitarios, la comunidad misma se involucren en estos temas. Me parece fundamental precisamente porque de aquí emanan los jóvenes que van a estar aplicando estas leyes y hacia la sociedad misma les están transmitiendo información que en un momento dado resulta difícil o inclusive resulta complicada por la complejidad del mismo tema. ¿Hay algo más que quieras agregar? Nada, les invitaría a que se sumaran a la página en Facebook que se llama La Liga de la Justicia y que visitaran los videos de YouTube en el canal de SIDAC1 en YouTube y a través de las redes sociales en SocialTIC y SIDAC. ¿Cómo ha sido el contacto con la Universidad de Reggio Montana? El contacto con la Universidad de Reggio Montana se da vía nuestro, digamos, patrocinador para realizar ese tipo de esfuerzos que es el programa en seguridad y justicia de USAID que es la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos. SIDAC, ¿qué significa? ¿Qué hace? ¿De qué se encarga? SIDAC es un think tank, es decir, somos una organización independiente, sin fines de lucro, no partidista, que no depende del gobierno, cuyo labor es desarrollar análisis y propuestas de política pública que estén encaminadas a promover el desarrollo del país en lo económico y social. Este taller, ¿a quién me he enfocado? ¿Solo alumnos de derecho o a personas en general? En realidad, nosotros pensamos que es importante que no solo alumnos de derecho conozcan de esta información, porque finalmente todos somos potenciales usuarios del sistema de justicia y en esa medida es importante también que estudiantes de otras disciplinas estén más informados de cuáles son las características del nuevo sistema de justicia. ¿Cómo viste a los chicos que te acompañaron el día de hoy? Bien, muy activos, muy despiertos, el público universitario siempre es difícil, pero la verdad es que es muy rica la interacción con ellos porque tienen muchas dudas, son muy, digamos, desconfiados, entonces te reta todo el tiempo a intentar darles mejores ejemplos, mejores respuestas que les puedan ser útiles. ¿Cuál es el reto de este taller? ¿Qué es lo que quieres que los jóvenes se lleven? Yo lo que quisiera que se lleven es uno, como un conocimiento útil, sencillo y replicable de las características del nuevo sistema de justicia y dos, que también vía acercamiento con organizaciones de la sociedad civil como somos nosotros, consideren que las ONGs y las organizaciones de la sociedad civil son una posibilidad también de desarrollo profesional para ellos. ¿Algo más que quieras decir? Pues se pueden meter a nuestra página en SIDAC para conocer más que hacemos, sidac.rg y también estamos en las distintas redes sociales, arroba sidac, en Facebook estamos en sidac.rg y nuestro canal de YouTube es sidac1. Ahí pueden ver toda la información de todos nuestros contenidos, análisis, propuestas y pues muchas gracias por invitarnos.